Muy, muy felices acá en la comunidad de Brasil con estas las abuelas, las mujeres, guerreras y luchadoras. Hoy estamos en un recorrido inspeccionando la obra de la Casa del Abuelo, un club de abuelos que estamos construyendo en la ciudad de Cumaná junto con ella. Acá en el municipio Sucre, nuestra capital Cumaná, este es un proyecto hermoso que busca dignificar, busca generar un espacio de encuentro para todos aquellos abuelos y abuelas adultos mayores que han dado todo por nuestro país, que han dado todo por Venezuela, por Sucre y que ahora tienen un espacio donde podrán reunirse, podrán trabajar, podrán recrearse, podrán divertirse, podrán distraerse y además podrán compartir entre ellos. Estos los abuelos que han dado todo para dejar un semillero en las generaciones futuras que hoy trabajan en nuestro país, es una obra con una inversión importante de más de 100 millones de bolívares soberanos que ha invertido en la gobernación del Estado, Sucre, gracias también al respaldo que el presidente Maduro nos ha dado para llevar a cabo este tipo de proyectos que vienen a fortalecer la dignidad humana.